en todo el área de esta tarde vamos a bailar y a gozar esta noche junto a los hermanos ¡Takuni! ¡Adelante maestro! ¡Vamos! ¡Vale maestro! ¡Vale maestro! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuanto querer, cuanto amor, sigo subiendo mi corazón Cuanto querer, cuanto amor, sigo subiendo mi corazón Que Dios te da su mazoria Que Dios te da su mazoria La venta de tu oro es Nueva venta de tu oro es Cuanto querer, cuanto amor, sigo subiendo mi corazón Cuanto querer, cuanto amor, sigo subiendo mi corazón No ve ese grupito mas aneles Alcha la mano, alcha la mano, alcha la mano Alcha la mano Ay, ay, ay Vamos Por si acaso, Queens Propi Bronx Pensilvania Arriba la mano Amigo, las mujeres Trabajadoras Las mujeres Las mujeres Las mujeres Que levantan 5 o 6 de la mañana Y No ve ese grupito mas aneles de mi vida, de asomarte a la ventana, barroquita, barroquita, asomarte a la ventana, pa' que sepas que te amo, barroquita de mi vida, pa' que sepas que te quiero, barroquita de mi vida, ¿cuánto quiere? ¿cuánto amor? sigue sufriendo mi corazón, ¿cuánto quiere? ¿cuánto amor? sigue sufriendo mi corazón. Quiero ver a todos bailando por favor, baile mi hermano, baile por favor, baile una vez o más, ¡valoremos nuestra música cañada! ¡y por favor no cierro! Vuelta a ventanera, me mueve la cintura, a mí me da locura, te vete sin bailar. Vuelta a ventanera, me mueve la cintura, a mí me da locura, te vete sin bailar. Con su momento me la azota, con su momento me voy a morir. Con su momento me la azota, con su momento me voy a morir. Por eso nos abrimos de Cuenca, a Sojes, Fibrián, Cañar, Tango. Por eso nos abrimos de Cuenca, a Sojes, Fibrián, Cañar, Tango. Yo quiero saber, a ver, donde están las mojercitas tiktokeras, a ver, la manito arriba, la manito arriba. ¡Vuelta a ventanera, me mueve la cintura, a mí me da locura, te vete sin bailar. En ese momento me vas a matar, con su momento me voy a morir. Con su momento me vas a matar, con su momento me voy a morir. Si así como bailas, cocinaras mamita. Pobres y mujeres las palmas arriba, pobres y mujeres las palmas arriba. Soy soltero, hago lo que quiero. Soy casado, hago lo que pueda. Yo no quiero agua, yo quiero bebida. Yo no quiero agua. Yo no quiero agua, yo no quiero bebida. Sin takuri no hay pies del nocierto. ¿Dónde están los solteros? Yo no quiero aguantar. Yo no quiero saber. ¿Dónde están las solteras? ¿Y dónde están las mamacitas? ¡Ay, ay, ay! ¡Ochenta, cuarenta! ¡Con eso los ponemos hermanos Apuri! ¡Todo es bueno! ¡Carabay, carabay, carabay! ¡Zapateando! ¡Carabay, carabay, carabay, movidito! ¡Carabay, carabay, carabay! ¡Saltadito! ¡Carabay, carabay, carabay! ¡Bríndame esa cosita que quieres! ¡Ay! 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 ¡Porque claramente Diosito dijo! ¡Hay que compartir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos a cantar toditos! ¡Ayúdenme por favor! ¡Usedores digan con carabay! ¿Digerán? ¡Todo es vaya! ¡Todo es vaya! ¡Zapateando! ¡Nos escucha! ¡Todo es vaya! Los compadres Eso es bonito Bueno Eso es bonito Ahora sí Vamos a cambiar el pasillo más rápido Por favor, más rápido Que vivan las botizadas Los unidos, los unidos Los unidos Son, 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 son los ricos Son, 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 son los ricos Y o caballeros a las mujeres Fieles, arriba caballito Oiga, a ver, mate No hay mujeres fieles, ¿no es cierto? Ok ¿Dónde están las mujeres fieles? Ahora sí, nosotros, caballeros Si somos fieles, por favor No me hagan quedar mal ¿Dónde están las mujeres fieles? ¿Dónde están las mujeres fieles? ¿Dónde están las mujeres fieles? Toditos, conciertos Toditos Los unidos Son, 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 son ¡Gracias! 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 ¡Aquí están los ecuatorianos del corazón! ¡¡Arriba la mano los ecuatorianos! ¡Eso! ¡Que se sienta empresarios ser ecuatoriano! No es cierto? ¡Es un Ecuador! Cinco, nueve, tres Bueno, andalo ahorita más Con eso nos vamos Se levanta la curiquita 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 Suavecito nos vamos Suavecito, suavecito Eso suavecito ¡Suscríbete al canal!